Dejala el ubicado Általo, általo No, no, no No, no, no Ahora sí Estírala ahí No lo afloes Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí no lo afloes Saca la madera de volada Foma, vamos A no, a no Acá Calabas 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 2. 4. 8. 8. 12. 13. 13. 14. 15. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 21. Está inclinando mucho 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 Está inclinando mucho